Bueno, lamento interrumpir. ¿Su carnecería qué? Sí, sí, iremos ya. Pido una disculpa, número tres. Está usted muy preciosa. Pero no, o sea, quiero decir, está preciosamente preparada para su boda con… Gracias, número tres. Nos vemos bien juntos, ¿verdad? Bésame. Bésame. Tus besos me hacen llegar al éxtasis. Es como si probara una droga. Me gusta la gafa. Sí, claro, llego en todos los rincones de tu cara. Número tres. Vamos a ver este lugar. Mi amor, te veo en el castillo del Rijuana a las 9 de cuarto. Pero es que… ¡Tú y yo vamos a contraer matrimonio! Y nuestro primogénito, Carlos III, llegará a nuestra vida para hacerla más feliz y hacer más fuerte este matrimonio que solamente Dios puede unir y solamente Dios puede separar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se me ha jaleado todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!